El verbo ALER. ALER, ¿qué significa? IR, JE VE, JE VE, YO VOY, TU VAS, anda que este es difícil aprendérselo, TU VAS, TU VAS, IL, EL, VA, NUS, NUS ALON, NUS ALON, VOY ALÉ, VOY ALÉ, ILS, ELS VON, ILS VON, MI pronunciación está aprendida después de largos años de ver dibujos animados de un gato que tenía acento francés, vale, no, no, JE VE, vamos a ver, vamos a repetir, JE VAS, TU VAS, IL VA, NUS ALON, VOY ALÉ, ILS VON, NO, VON, tenéis que poner boca francesa, los franceses hablan con la boquita así, a ver, si ponéis la boca así ya os sale siempre, JE VAS, TU VAS, IL VA, NUS ALON, VOY ALÉ, ILS VON, VON, de que os reís porque tienes gafas y no te pegaba los artículos contractos igual que en español tenéis, voy al gimnasio, aquí tenéis, A más L, que se escribe A U mira, y lo pone todo, JE VE, NO SE PONE A LE GINNASÉ, SE DIRÁ GINNAS, SINO QUE SE DICE JE VE O GINNAS, O GINNAS E, CUANDO ES PLURAL, SE PONE AUX, QUE ES COMO AUXILIAR, JE VE, NO SE DICE A LES TOILETES, NO, NO, DICE JE VE O TOILETES, TOILETES, LA X, NO SE PARA QUÉ LA PONEN PORQUE NO SE DICE, JE VE O TOILETES, JE VE O GINNASÉ, NE MESIOU, ES QUE ZE TU VAS? ES QUE ZE TU VAS, ES QUE ZE TU VAS A DONDE, COMO SERÍA, ES QUE ZE TU VAS A, COMO ES DONDE? BUENO, YA LA APRENDEREMOS, YO SE EL CONVIAN, NO, CUANTO? ES QUE CONVIAN U 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 Gracias.